El purgatorio es la antesala del paraíso. Se define como un estado de transición, donde las almas esperan la purificación. La tardanza es la pena más dolorosa de la etapa del purgatorio. En el Museo de Cera de las Condes, la historia de Chile colapsa sobre sí misma. Aquí se exhiben los cuerpos grasientos de los personajes más importantes de nuestra pequeña historia. Debido a la pandemia, las figuras estuvieron en soledad durante largos meses. ¿Qué hacen mientras no los vemos? ¿Echan de menos al público? ¿Qué pensará Santa Teresita sobre el Chino Ríos? Al final del museo, me sorprendió encontrar la réplica de un guardia de la Municipalidad de las Condes. Rodeado de premios de literatura y gente sagrada, para mí, esta es la escultura más poética. ¿Esa sería la estatua suya de alguna u otra manera? Claro, me está representando a mí, claro, un poco, sí. Y aunque Ible, aunque usted no lo crea, él nos ha ayudado mucho. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, cuando no había pandemia, llegaban muchos niñitos, muchos jóvenes, chiquititos. Y pensaban que era... Y venían corriendo para acá, aunque uno les decía que no corrían, entonces cuando corrían se frenaban, debían que estaba mi compañero aquí. Entonces él... Cumple su función. Él, claro, indirectamente nos ha ayudado harto. Bueno. Sí. Felipe a mí me llamó mucho la atención porque era un personaje muy querido y muy de actualidad. Un hombre que se ganó el cariño de la gente. Me dio como escalofrido aquí verlo, yo nunca había visto a Felipe que me miraba. Sí, y aparte que yo trabajé en un canal cerca de él, entonces yo lo vi. ¿Y usted puede afirmar qué se parece? Puede afirmar que era idéntico. Incluso se veía más imponente en vivo, pero era porque yo soy bajito. Entonces yo pasaba por el frente mío, me saludo saludar, pero era muy alto. ¿Qué tendría que hacer yo, por ejemplo, para tener mi propia figurita de cera? Buena pregunta. No, pues la verdad es que hay que tener algún... destacarse en algún ámbito de cosas, yo creo, por la mayoría tiene su mérito acá, por algunos menos, otros más, pero... Pero esto, en el fondo, es demostrarle a la ciudadanía de que tal persona hizo algo por el país o tuvo un logro. Usted mismo puede, de repente, no sé, tener una carrera ascendente y llegar a ser un personaje público. Y el día de mañana, ¿qué le dice? Que a lo mejor lo tenemos acá. Puede ser. Sí. Yo pretendo ser el mejor documentalista de Chile. Entonces ahí puede ser... ¿No hay ningún documentalista? No hay ningún documental. ¿Hay poeta? Aunque el documental igual es poesía. Pero por supuesto, sí, claro, puede ser, ¿por qué no? Todo chileno destacado en algún momento tendría que ser reconocido de alguna u otra manera, ¿no le parece? A mí me parece que sí. Claro, ¿eh? No hay ningún documentalista de Chile.